Está rotulada la fecha. Ahora empecé a rotular en la generada de Matón, cuando hay espacio, la generada de Matón también. Porque los pibes me piden, me he quedado creído y a veces me ha dado propuesta. Sí, por eso. Sí. Octava pelea. División 60 kilos. Rincón rojo. De San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Matías Ariel Suárez. Rincón azul. De Doctor Cuato, Provincia de Buenos Aires. Diego Ariel Ayala. Árbitro del señor Sánchez. Tres rounds de dos minutos. División 60 kilos. Tres rounds de dos minutos. 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 Gracias. 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 Diego Ariel Ayala